¿Qué dice? Ni los animales Eligen al más p***ejo entre ellos como su líder ¡A la madre! ¡Que vinen vos de boca! 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 Probando, probando a la racita A la racita linda de la Ciudad de México Y del resto del país Ya estamos en Reforma Estamos a unos metros de la Diana Cazadora Y ya el contingente Ya está desde las puertas De los Leones de Chapultepec Como se le conoce Así que está cañón O sea Y todavía faltan Más de 45 minutos para la marcha Ya está Ya está preparándose Ya está preparándose El pueblo que viene A exigir Que se respete Al INE Que no se Atente con la democracia De este país Que nos ha costado tanto Así que se va a poner bueno Quédense con nosotros Va a estar muy interesante Todo lo que vamos a ver este día ¿Cómo están? Muy buen día Qué gusto Muy buen día Gracias, gracias, gracias Muy buenos reportajes ¿Sí? Sí, nos seguimos No les digan Porque se la van a creer No les digan Me van a pedir aumento No, gracias De verdad Nosotros nos llevemos a ustedes Ojalá, ojalá Y esto ya Ya comenzó Ya comenzó Ya comenzó Ahora sí que Yo he visto las pasadas Y la reacción de esta Y es muy diferente Por eso está así Obrador Sí, sí está Y es que la verdad Estamos pidiendo Más que lo justo ¿No? Sí Lo justo De que Lo que ya estaba construido ¿Por qué se está deshaciendo De esta manera? Pero el INE Es el pretexto Exacto Porque al final de cuentas No va a pasar Pero fue un buen motivo Para despertar a los ciudadanos Qué bueno Porque originalmente Originalmente Todos los que están preocupados Que están tratando de convocar No habían logrado encontrar eco Exacto Y el INE Logra conectar Pero va más allá del INE O sea, se trata de Todo lo que hemos visto Estos cuatro años Exacto Falta de medicamentos Inseguridad Todo, todo Todo, todo Pero no salía Y luego la pandemia Que le vino a caer Como anillo al dedo Pero Sí, sí El INE El INE Fue un buen pretexto Para provocar Para que la gente Despertara ya desde letargo ¿No? Porque en realidad No estamos pidiendo cosas Y estamos a tiempo Porque aparte Va a ser de menos a más Y va a llegar al 24 Muy encendido el ánimo Claro Claro Pues lo felicitamos mucho Por sus reportajes A todos ustedes Su equipo Lo seguimos constantemente Y Y yo la verdad Si estoy aquí No es tanto Por mí Porque pues yo ya Soy una persona De tercera edad Me preocupa la juventud Sí, claro México ha dejado de ser Lo que antes era Con todos y sus errores Pero yo ya no lo siento Como antes Seguro No, no, no O sea, no El mundo ha cambiado mucho ¿No? Pero tampoco era Que se dejara Al país suelto En este cambio Sí No, aparte se supone Que buscábamos la mejoría Sí No el retroceso Bueno, él prometió Exacto Y como quiera O sea, se haya votado Por él o no Es el presidente de todos Y tenía un proyecto Así es Para un proyecto Para mejorar No para un retroceso Como el que estamos ya viviendo Y le tenía que cumplir O sea, sentado ahí Gobernaba para todos Y tenía que ser Un beneficio para todos Claro Esa es otra de las cosas Que a mí no me gusta Que estén gobernando Nada más Para un sector de la población Y el otro está totalmente olvidado Únicamente porque nos atrevemos A manifestarnos Sí Entonces, ¿en dónde está su democracia? Pero bueno No, no es demócrata Todo esto salga Pero está despertando Miren nada más No para de llegar Los contingentes Hola, hola ¿Cómo están? 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 ¿Qué bueno verlas acá? ¿Qué bueno verlas acá? ¿Qué bueno? Mi hermana ¿Cómo está? ¿Qué qué? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué bueno verlas acá? Sí, eso manda un buen mensaje Gracias 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 Pues al programa es para ustedes No hubiera programa sin ustedes Gracias Ya vamos para allá Sí, está cañón, ¿no? Dice que de aquel lado Sí, está muy cañón, ¿eh? No hemos parado de saludar Y eso que además nos hemos como Como pasado rápido Pero la verdad es que no hemos parado de saludar Este Amigos Es impresionante lo que ha ocurrido El famoso tron ¿Cómo están? ¿Cómo están? Gracias, gracias, gracias Gracias ¿Cómo están? Oye, qué gusto tenerte por acá Yo vine por aquí, por Avendaño No, eso no Felicidades con su convocatoria No, venga por México, no por nosotros No, mira, la convocatoria Gracias, gracias La convocatoria ustedes la empezaron Sí Un éxito Un éxito total Felicidades, ¿eh? No, al contrario Era esto, provocarlo Exacto ¿Qué manera está sucediendo? Llegué a las nueve y media Poca gente Ajá Llegué a las nueve y media Poca gente Eh, ahorita caminé de allá hasta acá Miles y miles y miles de gente Si no se ve el final, mira Sí Ya hemos de ser más del millón de personas Todo un éxito esta marcha Qué bueno Una marcha ciudadana Qué bueno Felicidades Gracias, gracias a ti, gracias ¿Podemos sacarnos una foto contigo? Sí, no, no, las que quieran Como seguidores ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? A ver ¿Cómo están? Qué gusto ¿Cómo están? ¿Quieres saludarle? No, el contrario No, sí, ya le dije que sí Sí, a ver Lo quieren, empieza, a ver Empieza acá Empieza acá ¿O quieres que te la tome Patty o alguien? Alguien que me lo tome, por favor Pero está Vuelta la cámara Sí, por favor Ay, sí Véan 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 No, se, así, por favor ¿Cómo están? Ay, muchas gracias Gracias No, al contrario Esa es la buena de la 500, gracias Sí Acuérdense que yo también soy 500, carra Ay, sí Sí, sí, sí Mucho gusto, la verdad Conocerte en persona Eso es todo Qué gusto, la verdad Qué gusto Gracias, gracias, gracias Mi familia Mi esposa Yo te veo Gracias, gracias, gracias Bienvenida, querido Gracias Sí, yo soy Pertene Ay, ¿cómo estás, precioso? Mi nieto Soy Pertene ¿Cómo estás? Mi nieto Así es Por favor Anda A ver Gracias No, a ustedes No, a ustedes No, no Gracias a ustedes Y seguimos de adelante Y nos están de adelante Sí, ¿cómo no? No, que no circula Y no circula Sí, sí De hecho, ayer me agarró la patrulla Si me querían quitar el carro Con todo Porque están como perros Sí Porque traes placas de afuera No, pero me dieron Porque sí me estuvieron siguiendo Me caen muy bien, ¿eh? Gracias, gracias También usted También usted Nos caemos bien, entonces Sí, mucho Se va a descomponer el teléfono Sin nada Gracias No, a ustedes A ustedes A ustedes A ustedes ¿Cómo están? ¿Cómo están? Qué bueno Te invité el cafecito Y ni me contestó ¿Sí? Ajá ¿Pero qué no van a ir? Ah, se fueron a cenar ayer todos con Amado, ¿no? No, yo no fui Es que vayan a tener batería Toma, esto Ya les iba a reclamar por no invitarme Dice que les cae gordo Amado, ¿eh? Ajá Ahorita le voy a decir Ahorita le voy a reclamar Sí, sí Díganle a ese señor que no Ajá Vámonos El gusto es mío El gusto es mío Gracias, gracias Seguimos, ¿eh? Seguimos Los voy a acompañar Sí Ahorita Sí Vale Vale Me va a regañar Amado Por bajarle la fama Te admiro, chavo Buen trabajo Gracias, gracias, gracias Gracias ¿Puedo tomar una foto? Sí, no Las que quieran Las que quieran Lo primero que dije No se están tomando fotos Yo soy el primero No, pero nosotros somos Nosotros somos la comunidad Eso ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos Sí Estás en la cámara saliendo Para que salgan todos Todos están saliendo en el video Eso es todo Claro que sí Gracias 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 ¿Quieres una foto? ¿Quién te la va a tomar? No, 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 no Ahí está Alex de Latón Patty Patty, ayúdale a la señora con su foto Ahorita que te tienes la foto Sí, va Gracias, mi hermano No, no, ustedes No hay canal sin ustedes Y no hay marcha sin ustedes No, la verdad es que nosotros Lo único que estamos haciendo es Poniendo nuestro granito Con la difusión Muchas gracias Hoy estamos con ustedes Gracias, gracias Muy bien Gracias Gracias No, 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 dale wey Dale, dale, dale Ahora sí nos vemos guapos Eso es todo Gracias Te agradezco No, no, ustedes Muchas gracias Ya seguimos O sea, vamos a seguir Vamos a seguir Sí, sí, sí ¿Cuál es la otra de tu cámara? Ah, eso Gracias Gracias a ustedes Yo me veo en tu programa Ok Ay 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 Ya se ve Ya se ve Es tu cámara Sí No inventes Duro, duro, duro En ella Duro con el El programa Duro con el católogo Eso Diario, diario Gracias 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 por la lucha Por poner tu grano de arena Y por informarnos Te estás contribuyendo mucho Ay, soy para México Bendiciones Bendiciones Y agradecidas No, no, yo soy el agradecido Gracias, gracias Saludamos Es el hijo de Marco Ah, mira Y yo soy Claudia Hola Mucho gusto ¿Cómo estás? Muy bien Ahí está Ahí está Ahí está la cámara ¿Cómo están? Muy buen día Buenos días Muy buen día Muy buen día Gracias Gracias, sí Te sigo, eh Aquí tenemos que estar No venir era falta Te sigo siempre Sí En tu programa Gracias, no Te ponemos like Gracias, gracias Te ponemos like Y qué bueno que dices Lo que tiene que decir Y cómo lo dices No dejen de hacerlo No, 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 no Sí, la verdad es que sí Es más, pómanos una foto Sí, sí, bueno ¿Dónde estás? Vénganse a la foto Vénganse a la foto Aquí con el troll Sí Bueno, estoy grabando ¿Quiénes? ¿La foto dónde está? No, no, no Esta pausa se viene del programa Eso es todo Bien Bueno, pues El INE no se toca El INE no se toca Eso es todo Queremos democracia Sí Y bien Mucho valor, troll Gracias Felicidades Gracias, gracias Sigamos 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 El INE no se toca 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 Ay, pues Impresionante La convocatoria Bueno, la respuesta La convocatoria Es Llegamos desde las nueve De la mañana Entramos por la puerta De los Leones de Chapultepec y no he podido llegar al Ángel ya casi son las 11 de la mañana es decir, hemos tardado casi dos horas de la Puerta de los Leones al Ángel de la Independencia, que son dos cuadras de la cantidad de amigos que hemos encontrado de ciudadanos, de seguidores está cañón y ya entrevistamos algunos políticos que tienen en calidad de ciudadanos y algunos de ellos que les toca un papel muy importante en el Senado de definir con su voto lo que va a pasar con el INE así que está interesante porque como bien dice Germán Martínez y Osorio Chong esta es una chispa esta es una chispa que enciende más cosas no solamente se termina con hoy la marcha o con que la reforma no pase esto fue el pretexto el pretexto de muchas situaciones de muchas situaciones que se van a ir dando de aquí al 2024 muy interesante la verdad es que me gusta como se está dando el ambiente hoy gracias buen día vamos a seguir saludando y palmito a los seguidores de verdad a todos los seguidores que nos encontramos y nos saludamos les agradezco mucho y a los que no pude ver de verdad los abrazo y gracias por seguir el canal hoy vimos que la verdad es que los seguidores son tan valiosos en esta en esta lucha de comunicar que hoy hoy se palpa con estos resultados impresionante de verdad impresionante los monitores no hay uno arriba pero no se baja pero seguimos en contingencia si este tema ha sido interesante lo que acabamos de hablar con el ciudadano que los abordó es muy interesante porque continúan diciendo que hay contingencia y acabamos de ver su monitor su aplicación de la contingencia ambiental y está tranquila o sea dicen hay contingencia para que se inhiba la participación de la ciudadanía pero bueno parece que no les funcionó decir que hay contingencia la mankind para que la mismo a más vertical y hasta la mayoría al alto no con la mayoría que los son ahora Bueno, no ayudan, los ayudan a ellos a que no salga señal Hacer transmisiones en vivo va a ser difícil Los micrófonos que usamos no están funcionando ¿Dónde? No, otras Sí, se nos están cortando Uno revisa la señal y se está cayendo Bueno, pues estamos en el ángel de la independencia Estamos tratando de grabar con el teléfono y con el micrófono Platicábamos con algunos ciudadanos que no pueden sacar señal Que no pueden hacer transmisiones Nosotros ni siquiera los micrófonos los podemos utilizar En cuanto nos fuimos acercando al ángel Comenzó este problema de la señal De hecho, muchos no traen señal Utilizan unos aparatos que se llaman inhibidores Lo vimos cuando fuimos a hacer el video al Zócalo Que en cuanto te vas acercando ya a Palacio de la oficina de Claudia Sheinbaum Funcionan los inhibidores No puedes volar drones Si se dan cuenta no hay drones volando Es complicado, es complicado, sin duda Pero bueno, siguen las... Gracias, gracias Eres muy, 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 muy bueno Te sigo Un abrazo Gracias, gracias Ya estamos, ya estamos, ya estamos aquí listos Ya vamos a Troy Bueno, así que está terminando este evento Sin duda, el himno nacional no podía faltar Es impresionante lo que ocurrió ahí aquí De verdad, impresionante Estamos muy contentos Pudimos ver a Claudio al final Qué bueno que lo logré encontrar Porque es uno de los generadores de este tema Ahí está Impresionante De mi permiso De mi permiso, los mire ¿Cómo estás? Gracias De verdad Pues dime cuando me hagas broncas con la suerra Yo arreglo ahí No, no puede caminar Gracias Salud 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 El canal No Ustedes El canal es para ustedes Mucho éxito Gracias Gracias A ustedes A ustedes Te necesito a gente así Gracias Ustedes, son los valientes Nosotros nos informamos Yo lo escucho todos los días Gracias 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 Gracias